En la clasificación, está claro que el ciclón es uno de los grandes favoritos a dar pelea para llegar a los puestos más altos de esta copa. Pero es cierto también que el adversario era complicado. Sí, que juega también. Exactamente. Y por eso vamos a ver. Ortigozzi del pelotazo. Berlay que despeja. Atropella a Pichi Mercier. El árbitro dice, siga, siga. Mauro Matos le gana la posición a Berlay. Gira y saca ese remate que se iba cerquita del travesaño. Se lo groje, observando al ex delantero de Old Boys. Gentiletti con el cabezazo. Hacia atrás. Mercier también por arriba. Cristian Riveros, el paraguayo, que la cubre. Aparece Bufarini. La marca paraguayo pide mano del cordobés. A ver. Y ese bracito es de Búfalo. Lo que pasa es que, claro, estaba el cuerpo del propio número 7 y del paraguayo que no lo dejaban ver al árbitro. El flamante papá Marcelo Tinelli observando a Tito Villalba en el arranque del complemento. Le pega muy mal. Le sale para Matos. Se la lleva Ángel Correa. Disparo y... Vamos a ver por dónde le pasó a Marcelo Groge, que se jugó al tiro cruzado. La pelota no salió tan cruzada. Y así entonces el Rosarino, de 19 años, le daba la diferencia. A San Lorenzo, recordemos, Ángelito había marcado el gol de la victoria ante Independiente del Valle. Otro 1 a 0 en este mismo estadio. Edgardo Bausa, el técnico azulgrana. Pensativo, observando, pensando variantes. ¿Qué hacemos? Aguantamos, seguimos atacando. Luan con el tiro libre. Hernán Barcos con el cabezazo. Sus compañeros le decían, cruzada el segundo palo. El capitán, el pilata, decía, ¿qué querés? Mirá cómo te voy a poner el cuerpo. Pará con el centro. Bufarini se la juega atrás a Torrico. Insólita la situación, la agarra de pleno el arquero. Y el árbitro, Oses, entiende que hay infracción. No se puede hacer eso. Quizás la haya querido tirar al córner Bufarini, pero quedó, parecía que era un pase. Dudú, que le pide a Barcos, quería patear él. El capitán impuso su ley, dijo, no, le doy yo. Pero la jugada es insólito. Dudú la toca, Barcos le dice, tocala para atrás. No la dejés ahí muerta. Increíble. La última para San Lorenzo. Cavalaro, que se acomoda, saca el remate y la pelota le da un besito al travesaño y aterriza en el techo del arco de los tricolores gaullos. Final en el Bajo Flores. Y San Lorenzo que sacó ventaja. Un ciclón que viajará a Brasil en busca de prolongar sus antecedentes, los cuales indican que cada vez que ganó el partido de ida de una serie de libertadores, terminó pasando a la siguiente ropa.